La Casa Rural Infante Don Juan se encuentra en el casco antiguo, junto a la iglesia Compañía de Jesús y ofrece tanto un restaurante como habitaciones encantadoras con vistas a la campiña que rodea Oropesa. Las habitaciones de la Casa Rural Infante Don Juan presentan una decoración luminosa con suelo de baldosa y cuentan con aire acondicionado, un baño privado, una televisión y un escritorio. Los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno inglés completo en el restaurante de la casa, mientras que el bar sirve aperitivos y bebidas. El establecimiento Casa está a 35 kilómetros del Parque Natural de la Sierra de Gredos y a 90 minutos en coche de Madrid, de Toledo y del Parque de Monfragüe. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!